República Antioquia Federal, RAP, hizo su marcha por IEPMN. Más de 1.500 personas marcharon el día sábado por las céntricas calles de la ciudad, en Chivas, vehículos decorados y gente caminando con camisas blancas y banderas de Antioquia y globos de blanco y verde. Paralizaron el tráfico de la avenida oriental manifestando su intención pacífica de buscar que Antioquia sea un estado independiente y soberano, un país con su propio presidente y congreso, con reconocimiento de la comunidad internacional y respeto a sus fronteras que serían las del resto de Colombia. El Movimiento República Antioquia Federal, RAP, ha tomado fuerza, ahora más que hace seis años cuando se inició. Claras son los constantes ataques del gobierno Petro Antioquia con las amenazas contra su integridad territorial, con la idea de hacer nuevos departamentos quitando municipios del Urabás y el Bactalena Medio, o con la negativa a entregar los dineros comprometidos para finalizar las vías 4G. Estas y otras actitudes hostiles contra el departamento han hecho crecer el sentimiento independentista. Y es que el movimiento con la marcha quiso hacer visible el inconformismo paisa a las intervenciones a Sabia Salud o a la caja de compensación con Penalco, inclusive al injusto retorno de inversión por parte del gobierno cuando Antioquia entrega a la nación 30 billones en impuestos y solo recibe 5 billones. Todo esto y más motivó la marcha pacífica con la que quieren recordar que Antioquia tiene con que ser un país con su propia constitución, basado en el deseo de sus habitantes, en lo que se denomina la autodeterminación de los pueblos y ser soberano. Esta no fue la primera marcha, pero entre la anterior y esta se notó un importante crecimiento en participantes, teniendo en cuenta que no tienen apoyos políticos en la convocatoria, porque como dice José Patiño, uno de los colaboradores no son un movimiento político, sino un deseo de los ciudadanos. RAEP sigue sumando seguidores y creciendo y desde ya anuncia una nueva marcha para visibilizar el avance del proceso que ya redacta Borrador de Constitución, analiza las implicaciones jurídicas y económicas y la viabilidad de lo que dicen. Es real, no es un sueño y va en serio.